Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús Se rompe todo yugo, esclavitud en el nombre de Jesucristo Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria El Señor está en este lugar para hacer cosas maravillosas En toda la juventud apostólica del nombre de Jesucristo Aleluya Si Señor te adoramos Todavía no se termina esto hermano Esto está muy bonito ¿Cuántos queremos continuar? Vamos a escuchar la palabra del Señor El Pastor Diego con nosotros predica la palabra en el nombre de Jesús Hola, gloria al nombre del Señor Jesús Amén Gloria sea nuestro Dios Amén Espera un ratito ahí de pie Vamos a leer la palabra de Dios Y luego usted se siente Amén Pónganse de pie todos un ratito nomás Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde En el nombre del Señor Jesucristo ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios aquí? Claro que sí Amén Gloria a Dios Saludos para todas nuestras autoridades distritales En el nombre del Señor Jesucristo Para los compañeros del Comité Embajadores Apostólicos Y también para toda esta hermosa juventud de nuestro distrito Libro del Evangelio según San Lucas Vamos a leer en esta tarde En el nombre de Jesús Libro del Evangelio según San Lucas Aleluya Capítulo número 4 El verso número 18 Gloria al nombre del Señor Jesús Vamos a leer este verso Y ahí queremos con la ayuda del Señor Meditar unos minutos en la palabra de Dios Y seguro que Dios tendrá algo para su vida en esta tarde ¿Cuántos lo creen? Seguro que Dios tiene algo para su vida Gloria al nombre del Señor Bien hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera Juntos leamos todos Y vamos a orar Dígale Señor Hábleme Dígalo a ver Señor Háblame A ver Dígalo otra vez Señor Jesús Háblame Soberano y eterno Señor Mi alma te alaba bendito Dios en esta tarde Señor Por concederme esta preciosa bendición de predicar su palabra Señor En esta convención Señor Jesús Te ruego que tú pongas palabra en mis labios Señor que ordene mis pensamientos Hay un pueblo que espera Señor escuchar de su palabra Hay un pueblo que espera Señor escuchar su voz Señor hay un pueblo mi Padre celestial que está sediento de su presencia bendito Señor Te ruego en esta tarde Señor Que use mis labios para gloria y honra de tu santo nombre Aleluya Amén Amén Y amén Diga gloria al Señor Jesús Gloria a Dios hermanos Tenga la bondad de sentarse Gloria al nombre del Señor Jesucristo Aleluya Nos gozamos hermanos aquí en este lugar Porque aquí está la presencia del Señor Jesucristo Dios nos ha concedido Podernos reunir Para poder exaltar el nombre maravilloso del Señor Jesucristo Y poder meditar hermanos que en medio de esta sociedad Que cada día convulsiona Bendito sea el nombre del Señor Que vive en angustia Que vive en dificultades Que vive en problemas Gloria al Señor Que bueno es saber que nuestro Dios Nuestro Señor Jesucristo Aleluya El Dios de toda gracia El Dios de toda verdad Está aquí en esta tarde Gloria al Señor Jesucristo Porque ha visto la necesidad de su iglesia Porque ha visto la necesidad de su pueblo De sus hijos Gloria al nombre del Señor Jesucristo Que quizás están siendo influenciados por corrientes Tal vez de desánimo Corrientes tal vez de destrucción Aleluya Pero que bueno es saber que en esta tarde maravillosa Bendito sea el Señor Aquí en este lugar está El Rey de Reyes El Señor de Señores Jesucristo Nuestro Salvador Si alguien lo cree así hermano Usted puede decirle gracias Señor Porque estás aquí Bendito su nombre Muchas personas a nuestro alrededor Llegan con noticias Llegan con mensajes Gloria al nombre del Señor Llegan con información Que no es muy grata muchas veces Llegan con información Que no es muy buena Que no es muy agradable Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo Quizás alguna de aquellas informaciones O mensajes que llegan a nuestra vida Si bien es cierto Pueden como alegrarnos un poquito Si bien es cierto Pueden como establecer un poquito Nuestra mente Y como que nosotros decimos Bien como que no me está yendo tan mal Bendito el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Pero muchas personas reciben información Reciben mensajes que causan tristeza Pero yo quiero decirle algo en esta tarde En el nombre del Señor Jesucristo Que cuando Jesús llegó a esta tierra No vino con un mensaje Que causaba destrucción No vino con un mensaje Tal vez de cuestionamiento No vino el Señor con un mensaje Tal vez para que usted intente quitarse la vida Hace dos mil años el Señor vino con un mensaje glorioso Aleluya Un mensaje que ha cambiado nuestra vida Un mensaje Gloria al Señor Que ha transformado nuestro ser Gloria a Dios Y si hoy usted está aquí Es porque ese Dios vivo y verdadero Ese Dios de toda gracia Ese Dios de toda misericordia Nos recogió Aleluya Y nos dio su nombre Y nos ha dado vida Y vida en abundancia Si usted siente que tiene vida en abundancia En esta tarde En esta tarde diga gloria al nombre de Jesucristo Si usted siente que tiene vida abundante Entonces usted podrá glorificar Usted podrá glorificar Usted podrá exaltar Usted podrá sentir algo que quebranta su corazón Alabanzas al nombre del Señor Jesús Nadie pudo hacer Lo que Jesús ha hecho en nuestra vida Alabanzas al Señor Quizá muchas de las personas que estamos aquí Tal vez unos estuvieron en centro de rehabilitación Quizás otros estuvieron en consejería por allá Y de un médico, de un psicólogo Y de uno a otro lado Aleluya Pero nadie pudo hacer Lo que Jesucristo Ha hecho en nuestra vida Ha habido hogares que se han estado a punto de destruir Y ni el consejero matrimonial Ha podido hacer algo Pero cuando Jesucristo Llegó a nuestra vida Como un mensaje glorioso Como un mensaje lleno de poder Aleluya Entonces nosotros pudimos ser libertados Y por eso nosotros pudimos ser libres Gloria al Señor Y ahora cuantos libres están aquí Porque hermanos La palabra de Dios dice Que Él nos ha hecho verdaderamente libres Y la libertad que el Señor otorga A aquellos que escuchan su voz No es una libertad parcial No es una libertad a medias Alabanzas al Señor Yo no conozco un Dios Que haya dejado la vida de alguien A medio talla en transformarla Este Dios cuando toma la vida de alguien La toma aleluya en sus brazos Alabado sea el Señor Y empieza Empieza a obrar en esa vida Empieza a obrar en ese corazón Y ahora usted lo ven bien bonito ¿Por qué lo ven bien bonito? Porque un día recibió un mensaje de gloria y poder Recibió un mensaje glorioso Si alguien ha recibido aquello No cese de alabarlo Yo sé que esta hora quizá diga Ay pastor tengo sueño Pero el que se pone en la presencia de Dios El sueño se le va El que se pone en la presencia de Dios El cansancio como que se disipa Porque ante la presencia de Dios Ninguna de esas cosas pueden consumirnos Y nosotros nos podemos desgastar en esta tarde Recibiendo bendición de Dios Y no vamos a salir cansados ninguno Todos vamos a salir llenos de la presencia de Dios Y si alguien esta tarde Ha venido con un pensamiento de muerte Aquí el Señor le da un pensamiento de vida Si alguien ha venido diciendo Oh yo me voy a ir Me voy a cambiar de ciudad No te cambie de ciudad No es que pastor usted no me entiende Que a mi las cosas no me están saliendo bien No te cambie de ciudad No te cambie de provincia No te cambie de casa Aleluya Lo que yo si quisiera en esta tarde Es que usted pudiera recibir a Jesús en su corazón Es que usted pudiera decirle Señor Y entonces que hago Entonces el Señor le va a recordar Todas esas palabras maravillosas Que Él ha dejado para nosotros Diga una alabanza Jesús Aleluya Un mensaje es una noticia Un mensaje es una noticia Gloria al Señor Es una Una comunicación Que una persona pone en otra Gloria al nombre del Señor A su conocimiento Hace muchos años En Israel Aleluya Este pueblo Si había multiplicado la maldad Había mucha desigualdad En medio de sus hijos Bendito sea el nombre del Señor Había separación Aleluya Unos religiosos Y otros no tan religiosos Y había mucha dificultad Otros con mucha dificultad Otros excluidos de la sociedad Porque tenían lepra Otros por allá marginados Y otros dedicados a la delincuencia Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo Un pueblo que estaba multiplicado A la injusticia Y la maldad Aleluya Bendito sea el Señor Lleno de sufrimiento Bendito sea el nombre de Jesús Hasta que un día Se escuchó por ahí Un hombre Aleluya Que no había nacido En una cuna de oro Bendito sea el nombre del Señor Se escucha a alguien Aleluya Que no había salido De una familia de reputación En medio de Israel Aleluya Ahí había nacido Un hombre Aleluya Que Aleluya Ese hombre cuando nació Ese le vinieron los reyes Y se postraron ante su presencia Y vinieran ángeles Y le servían a ese Dios Vivo y verdadero Ese hombre que llegó Y se escuchaba por Israel Se llama Jesucristo Bendito sea el Señor Y cuando Jesucristo Empezaba a caminar Un día dice la palabra de Dios Que él entra en el templo Bendito sea el Señor Y el Señor empieza Ahí a estar en el templo Y le sacan un rollo Aleluya Y empieza a leer Bendito sea el nombre del Señor Y empieza a leer Y en esa lectura Esa palabra dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Cuantos dicen Amén A esa palabra Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón Cuantos dicen Amén Aquello Gloria al nombre de Jesús Me ha enviado A dar vista A los ciegos Me ha poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Muchas de las veces En nuestro En nuestro En nuestro Diario vivir Nos encontramos Un poco Medios cabibajos ¿Verdad? ¿Si o no? Pero cuando por ahí Llega alguien Que está ungido Del Señor Cuando llega por ahí Hay algún hermano Aleluya Que Dios Está en esa vida Quizás nosotros Estamos yendo A tomar decisiones Equivocadas Pero en ese momento Reflexionamos Y decimos Como Pedro ¿A dónde vamos a ir? Si solamente Tú Jesús Tienes palabras De vida eterna Gloria al nombre Del Señor Jesús ¿Dónde nos podemos Esconder Señor Si tú eres Nuestro refugio Alabanzas Al nombre Del Señor Jesucristo Que bueno hermanos Aleluya Que nosotros Podamos escuchar Aquellos que están Llenos de la presencia De Dios Aleluya Aquellos que están Llenos del poder Del Espíritu Santo Y están ungidos Por el Señor Para continuar Este legado Que nuestro Maestro Jesucristo Nos dejó Y usted dirá Pastor entonces El Espíritu Que estaba en Jesús Hoy puede estar en mí Si Señor Aleluya Porque Él murió Pero resucitó La tumba está vacía Y ahora está Él Aquí Gloria al nombre De Jesús Y puede estar Dentro de tu vida En esta tarde Y quizás Tú no te has tomado En cuenta Pero el Señor Está aquí En esta hora Aleluya Si ese aplauso Es para Jesucristo Si ese aplauso Es para aquel Déselo con todo Su corazón Sabe usted hermano Que cuando Jesús Empieza a caminar Por Israel Jesús empieza A andar por medio De todo el pueblo Aleluya Dice que en una ocasión El Señor Le invitó a sus discípulos A pasar al otro lado Y después de haberle mostrado Que Él tiene control Sobre la naturaleza Y que nada está suelto De Él Y que todo está sujeto A Él Entonces dice La palabra de Dios Aleluya En el libro de Lucas 8 Aleluya También dice Que el Señor Empezó Y pasó al otro lado Y llegaron a una tierra Llamada la tierra Los gadarenos En esa tierra De los gadarenos Había un hombre Que ya estaba ahí Por mucho tiempo Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Una persona Que había estado Sujeta Sujeta Sometida Esclavizada Por el pecado Aleluya Pero en ese momento Aquel pueblo Estaba llegando Jesús Nada más Y nada menos Aleluya Que el Rey De Reyes El Señor De los Señores Aleluya Podríamos decir Que en ese lugar En esa llegada Donde estaba ese hombre Era la entrada principal Para la ciudad de Gadara O el pueblo de Gadara Y ahí en ese lugar Bendito sea el nombre Del Señor Estaba un hombre Queriendo ser libre Pero nadie Lo había podido Ayudar Bendito sea el Señor Hasta que Jesucristo Llegó a ese lugar Bendito sea el Señor Y la palabra de Dios Dice que ese hombre Corrió A postrarse A los pies del Señor Bendito sea Jesús Hasta que el Señor Hizo una obra Maravillosa Y gloriosa En esa vida Alabanzas al Señor De gloria Al nombre de Jesús De gloria Al nombre del Señor Al nombre del Señor Jesús Dice que entró A la ciudad de Gadara Y sale al encuentro Este hombre Totalmente destruido Totalmente en la miseria Bendito sea el nombre Del Señor Bendito sea el nombre De Jesucristo Y este hombre Y este hombre hermano Parece ser que Como que tipifica La vida de muchos De nosotros Cuando llegamos A también A buscar a Jesús También estábamos Destruidos Gloria al nombre Del Señor Pero Jesús Con su poder Jesús Con su poder Aleluya Él nos restauró Si alguien Ha sido restaurado Y está agradecido Con el Señor En esta tarde Puede decir Gracias Señor Porque Tú Me restauraste Jesús Oh Aleluya Yo no sé Si allá atrás También estamos Escuchando la palabra Pero yo creo Que aquí Hay mucha gente Que podría decir Oh yo vivía Años perdidos Yo vivía Años destruidos Hasta que Le entregué Mi vida A Jesucristo De Nazaret Y yo creo Que en esta tarde También el Señor Aleluya Él quiere obrar En la vida De alguien Porque usted No ha venido Por casualidad A este lugar Usted ha venido Porque su corazón Necesita estar cerca De Jesucristo Y cuando uno decide De estar cerca De Jesús Entonces el Señor No nos rechaza Sino que el Señor Nos abraza Y nos cobija En su presencia Bendito sea el nombre Del Señor Jesús Dele aplausos Al Señor En esta tarde Oh bendito sea Tu nombre Soberano Dios Aleluya Yo me pongo A meditar Y digo Por ese lugar Tienen que haber pasado Tal vez Por ahí también El César Quizás Algún emisario Importante A cobrar impuestos En esos lugares Conquistados Por el Imperio Romano Y ninguna De esas personas Pudieron hacer nada Por ese hombre Que estaba ahí En esa condición Y eso es lo que A nosotros Nos hace amar A Jesús ¿Verdad? Que muchas personas Importantes Llegaron Y pasaron cerca De nosotros Con buenas intenciones Pero ninguno Pudo hacer Lo que Jesús Ha hecho Alabados Alabanzas al nombre Del Señor Ninguno Pudo hacer Lo que Jesús Ha hecho Alabanzas al nombre Del Señor Jesús La palabra de Dios Ahí nos narra En esta historia Queridos hermanos Que este hombre Fue libertado De aquel problema De aquel problema Que tenía Y la gente Dice que se Se agolpó A ver lo que Estaba sucediendo Y de repente Aleluya La gente se queda Sorprendida ¿Sabe por qué Se quedaron sorprendidos? Porque ellos Conocían que ese hombre Estaba en la entrada Y como que Hacía asustar a la gente Y como que la gente No quería llegar A Gadara Porque ese problema Estaba en la entrada Aleluya Y la gente Se queda sorprendida Aleluya Cuando de repente Se levantan A mirar un estruendo Que sucedió por allí Y de repente Miran a ese hombre Sentado a los pies Del Señor Jesucristo Y sabe cómo está Ese hombre Ya en ese momento Ese hombre Ya no está Sujeto a los demonios Ese hombre Ya no está sujeto A ese espíritu maligno Que atormentaba su vida Ahora ese hombre Había sido libertado Por la mano poderosa De Jesucristo De Nazaret Ahí ese hombre allí Estaba sentado En su cabal juicio Y ya no estaba pensando Por la opresión Del diablo Ahora ese hombre libre Estaba sentado Al lado de Jesús Estaba sentado Al lado de Jesús Aleluya Es que yo no sé Si usted siente hermano Que muchas veces Nosotros estamos siendo Atraídos Por ciertas cosas allá Pero de repente Nosotros recordamos Que al lado de Jesús Hay verdadera libertad Entonces nosotros Nos ponemos al lado De su presencia Y cuando estamos Al lado de su presencia Entonces empezamos A recibir libertad Una persona esclava No puede pensar Por sí mismo Ya piensa Que está condenado A esa situación Pero quiero decirle Que Jesús Si liberta Bendito sea el Señor Porque seguro Que hermano Usted dirá A mí me libertó Yo era un borracho Y a mí me libertó Alguien pueda decir Yo era drogadicto Pero Jesús A mí me libertó Alguien pueda decir Yo vivía en las calles También como ese hombre Pero Jesús A mí me libertó Gente que ya había También hecho su morada En medio de los sepulcros En las cantinas Pero un día llegó Este mensaje glorioso Un día llegó Este mensaje glorioso A nuestra vida Y entonces nosotros Podemos ser libertados Aleluya Porque el Espíritu de Dios Da libertad Gloria al Señor El Señor vino a pregonar Libertad a los cautivos El Señor vino Aleluya A pregonar A sanar A los quebrantados De corazón Aleluya Por eso es que nosotros Hermanos No debemos Desgastarnos Para el mundo No debemos Desgastarnos Para el mundo Debemos Desgastarnos Para Cristo Aleluya Porque yo le pregunto En esta tarde Que hizo el mundo Por usted No hizo nada No señalaban Lo menospreciaban Aleluya Pero que pasa Ahora que Jesús Ahora Él no nos ha Nosotros lastimado Más bien Él nos ha curado Y nos ha sanado Y nos ha dado Esta salvación Tan grande Aleluya Que la llevamos Metida dentro De nuestro corazón Y por eso es que En esta tarde Usted y yo Estamos aquí Adorando a Jesús Exaltando a Jesús Aleluya Diciéndole a toda La gente Diciéndole a toda la gente Aquí en Zamorondón Que Jesús El Señor Aleluya Tiene un mensaje Poderoso Que puede cambiar La vida suya Y quizás En esta tarde Habrá alguna vida Que está Cautiva todavía Por el enemigo Quizás alguna vida Que ha estado Con pensamiento De muerte Quizás alguien Aquí ha estado Diciendo mejor Me voy a quitar La vida Pero yo te digo En esta tarde No te quites La vida Aleluya Mejor dile Dile al Señor Aquí estoy yo Señor Para que tú Me libertes Para que tú Me sanes Señor Para que tú Póngate tu espíritu En mi vida El mundo Necesitas a Cristo Dentro de sí Aleluya Y usted y yo No podemos Excluirnos hermano Ya porque somos Cristianos Porque podemos Quedar en estuche Escuche bien Podemos quedar En estuche De cristiano Pero dentro De ti Y dentro De mí Puede ser Que Jesús Ya no esté Y si tú Y yo Nos analizamos En esta tarde Vamos a poder Entender Y decir La verdad Que mi actuación Parece ser Que ya no es Porque Jesús Está dentro De mí Parece que los vicios Parece que los placeres De esta tierra Me están absorbiendo Por eso en esta tarde Mejor Volvámonos A Jesús Volvámonos A Jesús Dejemos Dejemos De estar jugando Con el evangelio Y entreguemos Le nuestra alma Por completo Al eterno Aleluya Y usted y yo Vamos a empezar A multiplicarnos Usted y yo Vamos a empezar A multiplicarnos Aleluya Y vamos a empezar Nosotros A también Con la unción Llena de Dios Vamos también A causar algo En alguien Alabanzas Al Señor Es que Jesús No ha cambiado Bendito sea El nombre de Jesús Jesús sigue siendo El mismo Miren este mismo Lugar aquí En este lugar Aquí Recuerdo Hace cuatro años Venimos con un grupo De jovencitos Aleluya Y el Señor Aquí mandó lleno Como a cinco Con el Espíritu Santo No tenía servidor En esa obra Y el Señor Aquí me mandaste Los servidores Pero hermano Quiero decirle Que había algo Que más me llamó La atención Era una jovencita Que tenía problemas De veces que le daba Epilexia Y siempre andaba Con medicina Siempre andaba Con medicina Pero sabe Que hizo el Señor En ese día Yo no sé Cómo lo hizo el Señor Aleluya Pero lo hizo Bendito sea El nombre del Señor El Señor En ese momento En uno de sus cultos El Señor La sanó A esa niña El Señor La sanó Y un día Ya en la casa Le digo Oye Ya no estás tomando Las pastillas Y tenía hecho rumbo Las pastillas Para controlarse Y llorando Un día Le visité Y me digo Le visité Y le digo Oye Ya no toma Las pastillas Dice Pastor La verdad Que desde ese día Que fuimos para allá Yo ya no he vuelto A tomar las pastillas Y pero Y no te ha vuelto Esos dolores No Pastor No me han vuelto Estoy bien Pastor Que pasa Es que Jesús Tiene poder Para sanar Jesús tiene poder Para libertar Oh bendito sea El nombre del Señor A lo largo de la historia En la humanidad Se han publicado Muchos mensajes Que han causado Gran conmoción social Pero ningún mensaje Ha podido hacer Lo que Jesucristo Ha hecho A través de esta palabra Aleluya Y en esta tarde El Señor También puede orar En alguien Que tenga fe Yo no sé Cómo usted Vino a esta convención Aleluya Miraba un estado De una jovencita Por allí Y decía En ese estado Que El día que se fue A esa convención Juvenil Su vida estaba Totalmente destrozada Su hogar estaba Totalmente destruido Ya no tenía esperanza Pero fue con un propósito A decirle a Jesús Que le ayudara Y yo no sé Si usted ha pensado Ya mismo se termina La convención Y yo no sé Si usted ha pensado Volverse con ese problema A su casa Yo no sé Si usted ha pensado Quedarse con esa preocupación En su mente Es momento hermano De que nosotros Empecemos a confiar Y empecemos A decirle al Señor Señor Yo no me quiero ir A mi casa igual Yo no me quiero ir A la casa Con este dolor Señor Cuando quisieran Empezarle a decir Señor Yo no quiero irme Como vine Tú sabes Lo que me pasa Pero yo no quiero irme A mi casa Así Yo no quiero irme Allá A mi pueblo Así con esta dificultad Yo quiero irme Libre Señor ¿Cuánto quieren decirle? Yo quiero irme Libre Señor Dígale Yo quiero irme Libre Señor Porque tu palabra Dice que tú Señor del cielo Has venido Para sanar Ha venido Para libertar Ha venido Para hacer Grandes cosas Aleluya Pero en esta tarde Yo creo Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Que nuestro Dios No ha cesado De amarnos Que nuestro Dios No ha cesado De ofrar Bendito sea El nombre de Jesús Y por eso Es que en esta tarde Si alguien ha venido Con cáncer Jesús le puede mandar Curando el cáncer Si alguien ha venido Con algún problema económico Jesús aquí Se lo puede resolver En esta tarde Si alguien ha venido Cautivo de los vicios Del pecado El Señor En esta tarde Lo puede mandar Sano a su casa Pero usted tiene Que empezar A decirle Señor Yo quiero Así como el gadareno Salió al encuentro De Jesús En esta tarde Tú y yo También tenemos Que salir Al encuentro De Jesús Y decirle Señor Aquí está mi vida Aquí está mi vida Señor Aquí está mi vida Señor Libértale Yo le invito Que usted empiece A decirle a Jesús Aquí está mi vida Señor Libértame Porque alabanzas Al nombre De Jesús ¿Sabe que a veces Andamos así? Corinto dice Que andamos Poco por dentro Si no tenemos amor Pero Jesús Están acá adelante No es que usted Se contagie Porque está Aplaudiendo el hermano Yo también Voy a aplaudir No No es que usted No es que usted Se contagie Hermano Y dice No No Yo voy a aplaudir Porque adelante Aplauden No No Es que usted Tiene que sentirlo A Jesús Allí Y Jesús Está allí 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 Jesús Está sanando Jesús Está libertando Y puede ser Que en esta tarde A alguien Dios le haga Un milagro A alguien Dios le haga Un milagro Y si alguien Quiere ir Con un milagro Del Señor Aquí está Jesucristo Aquí está El Señor En esta tarde Y Él puede hacer Un milagro Glorioso En su vida Pero hay que Creerle Hay que creerle Hay que creerle A esta palabra Aleluya Hay que creerle A esta palabra A esta palabra No solamente Hay que oírla Porque en medio De la palabra Que usted escucha No es un mensaje Cualquiera No es un comunicado Cualquiera En medio De ese mensaje Está Jesús No es un mensaje Cualquiera Porque su palabra Dice que es Viva y eficaz Más cortante Que una espada De dos filos Y no hermano Es porque Uno la predica Es porque Dios Jesús Es el que está En medio De la palabra Él es el que Está en medio De la palabra Porque la Biblia Dice que Aleluya Ese verbo Se hizo carne Aleluya Pero el Señor Hizo lo que tenía Que hacer acá En la tierra Y de repente El Señor Ya no está Allí en esa tumba El Señor Está aquí El Señor Está allí A su lado El Señor Está allí A su lado Aleluya Los tiempos Pueden cambiar Más restricciones Pueden venir Pero Jesús Sigue estando Allí Mañana Se puede levantar Otra Otra Cuarentena Pero Jesús Sigue Sigue estando Allí Yo no sé Si usted siente Que Jesús Está allí Allí Al lado Suyo Por ahí Se escucha Jesús Está allí Se lo vuelvo A decir Vean nosotros Nos podemos Preparar mucho Para predicarle Un mensaje Pero si no Está Jesús Allí En vano Es Yo estoy Convencido Que Jesús Está aquí Que Jesús Puede obrar En alguien Porque Él nos Ama La palabra De Dios Nos dice Aleluya Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo De hombre Para que se Arrepienta Él lo que Dijo Lo cumple Y hace Dos mil años Él dijo Que venía A sanar A los quebrantados Hoy sigue Sanando A los quebrantados El Señor Dijo hace Dos mil años Que vino Aquí a esta Tierra Aleluya A obrar A libertar El Señor Sigue aquí Libertando En esta tarde Mi hermano No me considero Un predicador Para más Si yo Estoy temblando Aquí Pero siento Una unción Muy grande De Dios Quizás Quizás No uso Palabras Correctas Pero si Algo estoy Seguro Es que El Espíritu De Señor El Espíritu De Señor Está aquí Está aquí En medio En medio Del mensaje Y veo Muchos hermanos Ahí Adorando Al Señor Adórele Un ratito Al Señor No seamos Emocionistas Porque la emoción Se acaba Pero cuando El Espíritu Entra Dentro De nosotros Eso No se acaba Trece Años De que El Señor Entró A mi vida Y no he Dejado De un día De sentirlo Y aunque Estaba Al borde De la muerte Pero Él Cumple Su palabra Que aunque Pase Por el fuego No te Quemarás Aunque Pase Por las Aguas Las aguas No te Van A hundir Porque Él Lo que Promete Él Lo cumple Y yo creo Que en esta tarde El Señor Quiere llenar El Señor Quiere obrar En un corazón Que está Humillado Póngase Póngase De pie Y alguien Que necesite De Jesús Aquí está El Señor Hola La mala De Póngase De pie Y alguien Que necesite De Jesús Habrá Algún Amiguito Allá Habrá Algún Amigo Allá En el Graderío Allá Atrás Que está Como Ahí Digo Voy a ir Nada más Porque Me invitó Fulano Fue Jesús Que te trajo Aquí Eso Alguien más Quiera de Él En esta tarde El Espíritu Del Señor Está aquí En esta tarde El Espíritu Del Señor Está aquí En esta tarde El Espíritu Del Señor Está aquí En esta tarde Y está Libertando Señor Está sanando El Señor Está sanando El Señor Está libertando El Señor Está bautizando Sal Sal al encuentro De Jesús Como aquel Endemoniado Y dile Señor Aquí estoy Desesperado Estoy Necesitado Yo necesito De tu unción Yo necesito Señor Aleluya De tu ayuda Padre Es que el Señor Se complace Hermano En hacer la obra Cuando alguien Se lo pide De corazón Yo no sé Si alguien más Necesite De Jesús Hermano Usted ya ve La platea llena Levanta tus manos En esta tarde Allá El Señor Va a hacer algo En esta tarde Yo le he orado A Dios Yo sé Que Él Va a hacer algo Su palabra Me dice Que Él No es Hombre Para que Mienta Jovencito Tal vez Tú escuchas Hablar a tu papá Que el Señor Hace milagros Experiméntalo Tú mismo En esta tarde Experiméntalo Tú mismo En esta tarde El Señor Te puede sanar ¿Ha escuchado A tus padres Hablar de un Dios Que cura Un Dios Que sana Si No es mentira Él sana Cuando dicen Amén Él ha sanado A la lepra Él ha sanado Al paralítico Él ha sanado A los enfermos Este Jesús No ha cambiado Su mensaje Su mensaje Es glorioso Su mensaje Es glorioso Porque Jesús Aleluya Vive En el centro Del mensaje Yo recibo Esta palabra Y la llevo Al fondo De mi corazón Alguien que diga Yo recibo Esta palabra Y la llevo Dentro de mi Señor Seguro que Dios Ya está obrando 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 En ti hermano Dios ya está obrando En ti hermana Dios está obrando Ya Él está Ahora Obrando Con su poder Alguien que sienta esa obra gloriosa del Señor Alguien que sienta ese poder glorioso de Dios Si, Él está aquí en esta tarde Y nadie se puede ir vacío Porque su presencia está aquí en este lugar Yo quisiera que oremos con todos estos siervos de Dios Oremos al Señor Porque Dios va a hacer un milagro en esta tarde El Señor va a sanar, va a salvar, va a libertar en esta tarde a alguien Y yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo Aleluya, nadie puede creer en ti Pero aquí está Jesús, Él sí va a obrar Él sí cree, Él sí puede, Aleluya Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar Soberano, soberano Jesucristo Tú que abriste el mar rojo Señor Y todos los egipcios quedaron atrapados Allí en ese lugar Y tu pueblo pasó en seco Tú que sanaste al paralítico Señor Que obraste Señor en muchas personas Yo creo que tú estás aquí Y Señor en esta tarde Te ruego mi Dios Que sea sanando a alguien en esta tarde Y pueda de aquí a un año, dos años Venir y decir En esa convención El Señor me sanó En esa convención fui llena del Señor En esa convención el Espíritu de Dios se derramó sobre mí Alguien que lo pueda creer y apropiarse de eso Empiece a glorificar, empiece a sentar Empiece a bendecir, empiece a sentir que algo desciende Porque una nube gloriosa está aquí El poder del Espíritu Santo El Espíritu del Señor está aquí Hablen lenguas ahora conforme el Espíritu le dé que hablara Hablen lenguas conforme el Espíritu le dé que hablen esta tarde El Señor está ungiendo a alguien también para que sea portador de esta gloria Sea portador de esta gloria Aquí está Él Que me comprende Sin ninguna explicación Si Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí en esta hora Vamos a decirle Espíritu, Espíritu Desciende con tu fuego Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, este gris